La política juvenil no puede faltar para amenizar los espacios del fin de semana que también toca las puertas. Para ello recibo con mucho gusto ya a Rosalba Pérez, especialista en comunicación de la Asociación Hermanos Sainz. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Qué bueno que ya está otra vez con nosotros aquí en Francia. Muchas gracias. Bueno, anteriormente ya lo habíamos mencionado que está activa nuestra Brigada Rompiendo el Cerco, que agrupa escritores, músicos y actores pertenecientes a las distintas secciones de nuestra organización. Y bueno, nos vamos a estar moviendo durante todos los dos meses de verano, o sea, julio y agosto. Y mañana estaremos en el Consejo Popular Francisco Vicente Aguilera. Específicamente en la calle Primera, entre la avenida Francisco Vicente Aguilera y la calle Puente. Eso es en lo que sería el latinoamericano, ¿no? Ajá, sí. Abajito, como se le conoce popularmente. O cercano a la secundaria Mariano Tamayo. Mariano Tamayo, sí. Ajá. Esto va a ser a las seis de la tarde, pero queremos reiterarle al público, como otras veces estamos insistiendo, que por favor sean pacientes, que aunque nosotros tengamos una programación para las seis de la tarde, estamos en un contexto también súper complejo. Pedirles disculpas también a los compañeros de la comunidad Camilo Senfuegos, de la calle 21, entre Milanes y Vallamesa, teníamos pensado llegar el viernes pasado, se dijo aquí, a esta comunidad, pero objetivamente no lo pudimos hacer, tuvimos que suspender porque se enfermaron los artistas. O sea, este virus que anda tan bien nos está golpeando a nosotros, y era imposible que llegarnos hasta allí porque la mayoría de los artistas... Se sentían mal, claro. No, estaban muy mal con este virus, pero aparte tenían un amplio repertorio, o sea, que no era que iba a actuar una sola persona, sino que ellos mismos iban a repetir una actuación y otra y otra, y fue la decisión que se tomó de simplemente no llegar para no afectar la salud y precisamente poder cumplir con el resto del cronograma que tenemos. O sea, vamos a que mejoren entonces y que puedan estar. Exactamente, pero también se van a mantener las propuestas de la casa. O sea, vamos a llegar a las comunidades, pero se mantiene para el sábado a las 9 de la noche el espacio electrónico, que con la noche de cubanía se intensifica más el público porque son varias personas que llegan buscando dónde quedarnos para disfrutar de ese sábado de cubanía. Y como estamos próximos también a celebrar el Día de los Niños, que es el tercer domingo de julio, el martes 16 nos vamos a estar moviendo hasta la Casa de Niños sin Amparo Finero. Allí vamos a llevar un repertorio que tenemos nosotros de nuestros artistas, porque no solamente hacen arte joven, o sea, son jóvenes, pero que también se dedican a trabajar con niños. Allí van a ir pertenecientes de las artes escénicas con un espectáculo para ellos y músicos también de nuestra asociación. Qué bien, bueno, muchísimas gracias Rosalba por estas propuestas, que se disfrute el fin de semana con el Arte Joven Gran Mense y después de la pausa ustedes no se vayan porque vamos a conocer lo que se perdió, que aquí lo pueden encontrar.